El tema se llama Blanco y Negro En la mesa donde tengo mis objetos Como recuerdo, guardo en el portarretratos Una dedicatoria Un puño y letra de su mano Una foto en blanco y negro de un amor Que quise tanto La conservo, todavía yo la conservo Aunque romperla debería, pues me hace daño Porque para ese momento La que me dio ese retrato Me hizo creer que era dueño De todito a sus encantos Y nos quisimos los dos Los dos nos quisimos tanto Que un amor como ese amor Es difícil encontrarlo Hombre feliz que era yo Cuando la tuve a mi lado Pero el destino traidor Me tenía seleccionado En la esquina de su amor Cuando estaba más confiado Me desgarró el corazón Con un puñal amellado Así me pagó la condenada Guarico con la cola Hermano Luis Martínez No me atrevo a contarlo No me atrevo Y me reciclo a mantenerme callado Yo guardaré su secreto De lo que pasó no hablo Me atrevo a decir lo bueno Pero no digo lo malo No pretendo censurarla No pretendo Porque al hacerlo Me estaría autocensurando Los dos fuimos imperfectos Pienso que los dos fallamos Ella por tener secretos Yo por haberlos guardado Ella volvió con su amor Yo quedé con su retrato La prueba de que una vez Le fue en fiel a su dorado Un triángulo donde yo Me fui a meter sin pensarlo Por eso conservo Y el recuerdo de sus brazos La foto que ella me dio Donde se quedó plasmado El blanco de su cariño Y el negro de sus pecados Blanco y negro Una historia